Buenos días, señor, oh amigo, la mañana ha nacido cantando, buenos días. Cantan las flores en la campiña, canta la niña y el Señor, cantan los hombres que trabajando, rezan cantando al Criador. Buenos días, señor, oh amigo, la mañana ha nacido cantando, buenos días. Cuando te acercas a mi ventana, cada mañana al despertar, soy tú querido porque me amas, porque me llamas a tu amistad. Buenos días, señor, oh amigo, la mañana ha nacido cantando, buenos días.